El 31E es una convocatoria a toda la ciudadanía española para demostrar que hemos decidido que el 2015 va a ser el año del cambio. El año es que vamos a transformar la indignación y la esperanza que teníamos el año pasado, la vamos a transformar en realmente recuperar las instituciones democráticas para ponerlas al servicio a la ciudadanía. Vamos a acabar con este secuestro que han hecho los grandes partidos en España, PP y PSOE, de todas las estructuras democráticas que han puesto al servicio de los grandes bancos, de las grandes multinacionales, a una minoría política y económica. Y las vamos a retomar para ponerlas al servicio al ciudadano. Vamos a cortar con las políticas de ajuste, vamos a cortar con este ajuste de incidio que han sometido a la sociedad española. Y salimos a la calle para decírselo al gobierno y dejárselo claro. Las próximas elecciones vamos a empezar a retomar las estructuras democráticas. El cambio es necesario porque en España tenemos 6 millones de desempleados, tenemos 2 millones de familias con todos los miembros en paro. Y las políticas que ejerce el gobierno para solucionar ese problema no solucionan nada, son ineficaces y además son injustas, porque bajan el sueldo mínimo interprofesional para permitir en teoría un apoyo a la contratación, pero el desempleo sigue subiendo. Todas las medidas están a favor para proteger los intereses de una minoría y no para realmente solucionar los problemas. Esa es la España que necesita un cambio. Necesita un cambio porque la ciudadanía quiere poder decidir. No puede ser que la ciudadanía recoja 2 millones de firmas para presentar una moción en el Parlamento y el Parlamento ni siquiera se moleste en discutirla. No puede ser que los españoles decidan salir a la calle para protestar por la privatización de hospitales y el gobierno no haga oídos sordos a esas protestas. Hemos decidido que ya está. Eso no puede seguir continuando. Tenemos que tener poder de decisión sobre las cosas que son de todos. Y la educación, la sanidad es de todos. Nosotros en Argentina llevamos poco tiempo trabajando y sin embargo nos queda mucho por hacer. Pero hay que recordar que Argentina es la colectividad española más grande fuera del Estado español. Hay 400.000 ciudadanos residentes en Argentina con pasaporte español. Esos ciudadanos también están convocados hoy para poder decidir que este va a ser el año del cambio. Están convocados en las siguientes elecciones. Las primeras van a ser el 22 de marzo en Andalucía, pero en mayo tenemos para otra autonomía y a final de año tendremos la del Estado. Estos ciudadanos también tienen derecho a ejercer su voto para poder decir que España quiere cambiar.